El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan, capítulo 16, de los versículos 16 a 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver? Y eso de me voy al Padre, y se preguntaban, ¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, Están discutiendo de eso que les he dicho, Dentro de poco ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. En verdad, en verdad les digo, Ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa y frondosa es la naturaleza, ¿verdad? Pero podemos preguntarnos, ¿Cuánto proceso de cuidado? No solamente la siembra, sino luego el sostener su crecimiento, y el extender su plenitud. Todo ello lleva todo un proceso. Es lo que el Evangelio nos acaba de decir, ¿verdad? Cuando Jesús habla entonces, que dentro de poco ya no me verán, pero después me volverán a ver, y voy al Padre, es aquello que el Señor nos quiere decir. Hay momentos en los cuales nosotros como que gozamos de la plenitud divina y de los dones divinos, y como que nos rigodeamos en las bellezas mismas de la vida. Pero otras veces pareciera que el Señor como que se marchita, se oculta, se va, se silencia, y de nuevo, otra vez, resurge. Es como ese tobogán de la vida. Alguien ha dicho que vivir no es como ir en el plácido vuelo de un jet de último modelo que va sereno por los aires y que nos lleva de un lugar a otro rápidamente y con un confort maravilloso. Sino que la vida es más bien como un tobogán que tiene subidas, bajadas, partes planas, y así todo ello entonces va cada día presentándose en diferentes matices. Sí, así es la vida. Así es como la vida cada día va surgiendo en nuestra vida. Así nos lo ha enseñado Jesús. Por eso, Señor, que yo sepa que cuando estoy en plenitud de alegría no es el estado ya permanente. Solamente llegará el estado permanente cuando tú te reflejes y te reveles plenamente a nuestra vida. Por eso morir para nosotros es un momento grato porque es un abrirnos al pleno conocimiento de tu gloria y de tu amor. Es ya entrar a ese estado fundamental de tener, ver, gozar de la belleza que no se marchita, que es inmarcisible, que es gloria para siempre. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.